...de nuestro país, que también pasó en otras provincias, como es en Mendoza. Allí se vio en la ciudad de Malargue, cerca de las 3.30 de la madrugada, justamente del domingo. Pero además allí se vio otro fenómeno, una lluvia de estrellas. Continúan las repercusiones del bólido que ingresó entre las 3.15 y las 3.30, en la madrugada del domingo, a la atmósfera a una velocidad de 130.000 kilómetros, y que fue observado en nueve provincias. Los científicos no lo habían previsto, por eso causó conmoción que en apenas dos segundos, la noche se convirtiera en día al desintegrarse. Lo que se venía anunciando era una lluvia de estrellas, las líridas, que se vería en la zona de Cuyo. Aunque no con la contundencia del meteoro, que fue observado con mayor nitidez en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Córdoba, y con menor nitidez en Santa Fe, Catamarca, Chaco, La Rioja y San Juan. En el sur de Mendoza fue visto otro objeto que entró en la atmósfera con dirección oeste-este. Y de manera casi simultánea, se produjo la esperada lluvia de estrellas. El fenómeno se registró en el departamento de Malargue y en algunas localidades vecinas. Por ser sobre todo una zona rural, no hubo cámaras de seguridad que grabaran la caída de las estrellas. Solo algunas fotografías de personas que esperaron con sus cámaras el desarrollo del fenómeno. La lluvia de las líridas fue observada también en las últimas horas en varios lugares de España, llegando a ingresar unas 200 por hora. Sin embargo, hace unos cuatro días ocurrió en El Salvador, donde se convirtió en un espectáculo admirable en el cielo nocturno.